Es martes y como todos los miércoles aquí está Javier Sierra. ¿Qué tal, mi querido amigo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Oye, Alberto, ¿por qué te gustaba el asunto del apocalipsis del pasado? Mira, primero porque estamos retroalimentándonos con temas de la misma casa, porque Javier Arevalillo, que es nuestro experto en series, nos recomendó una serie que está ahora mismo en una de las plataformas, que se llama, como bien has dicho, Los Apocalipsis del pasado, y está basada en una de las teorías que a mí más me llama la atención, de Graham Hancock, que dice que hay civilizaciones previas a las que ya conocemos, si no me equivoco, ¿verdad, Javier? Así es, buenos días. Bueno, pues efectivamente, la semana pasada esta serie de Netflix, Los Apocalipsis del pasado, siendo una serie de no ficción, se colocó en el número dos de lo más visto en la plataforma a nivel mundial, es decir, que ha tenido o está teniendo muchísimo impacto, y es una serie que defiende que antes de las civilizaciones que nosotros conocemos, que empiezan a armarse aproximadamente en el 4000 a.C., mucho antes ya existían civilizaciones y con un desarrollo mucho más avanzado. Lo que viene a decir Graham Hancock es que hubo un apocalipsis del pasado, es decir, hubo un gran cambio climático, un incidente global que exterminó a esas culturas, y solamente nos han llegado ecos, ecos como por ejemplo lo que decía Platón de la Atlántida, ¿no? Platón en uno de sus diálogos hablaba de que hace 9000 años hubo una isla con una cultura muy avanzada que desapareció en una noche y un día, o lo que decían los antiguos egipcios, que antes de ellos hubo un periodo de tiempo que llamaban el tiempo primero, en donde hubo una cultura muy avanzada que les enseñó el cultivo de la tierra, la construcción de los edificios, el trabajo en piedra, así que bueno, Hancock ha hecho una investigación en todo el planeta de este tema muy interesante. Pero es muy anterior a la civilización egipcia, por ejemplo, porque yo lo que leía era que la separación de los continentes fue lo que hizo que se exterminase esta civilización, no sé si va por ahí la cosa. Sí, bueno, lo que viene a plantear Hancock en esta historia es a partir de rasgos comunes que tienen civilizaciones antiguas, que efectivamente lo que construye los mitos, las religiones, la pasión de todos los pueblos de la antigüedad por construir figurats o pirámides o atalayas para acercarse a los dioses, procede de esa cultura ancestral. Por ejemplo, en México está la idea de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, en Goblequite, en Turquía, que son unos hallazgos arqueológicos recientes muy, muy antiguos, también se representaban muchos serpientes. La serpiente, por supuesto, está en todo el mundo antiguo. Y lo que dice Hancock es que la serpiente en realidad remite probablemente a la causa de aquel apocalipsis antiguo, porque lo que veían los antiguos en el cielo eran serpientes de luz que caían sobre la Tierra. Él cree que era una lluvia de cometas que aproximadamente hace unos 10.500, 11.000 años, pudo haber caído sobre el planeta Tierra, derretido parte de los polos, ha aumentado el nivel de las aguas y ha acabado con esas culturas antiguas. ¿Cuánto hay de teoría y cuánto hay de... bueno, no sé si se puede decir cierto, pero a lo mejor hay algunas evidencias científicas que sí apoyen esa teoría? Bueno, hay evidencias arqueológicas, esto es lo interesante. Lo que Hancock hace es recorrer una serie de lugares en todo el mundo que apuntan a que son muy, muy antiguos. Por ejemplo, la serie empieza en Java, en Indonesia, en la isla de Java, donde está el complejo de Gunung Padang, que es una especie de pirámide, de montaña artificial, en realidad, hecha con lascas de basalto, todas muy pulimentadas, muy cortadas, muy bien colocadas, que se creen, los arqueólogos creen que tiene aproximadamente unos 1.500 años, pero que hay debajo de esa capa, y se han hecho radar de suelo, investigaciones, evidencias de que hay una construcción que por lo menos tiene 10.000 años. Y una construcción imposible, inimaginable ahora, de entender cómo se podía construir y cómo se podían llevar el material a lo alto de aquella colina. Que además ahora tú lo ves y todos esos cachos de piedra, no sé si calificarlo como piedra. Parece que es una desorganización organizada, ¿no? Exacto, exacto. Pero es que ocurre lo mismo, por ejemplo, en México. Hancock le dedica un capítulo a Cholula. Cholula es la pirámide más grande del mundo. Es, en fin, varias veces más grande que la gran pirámide. Hay una iglesia incluso construida encima. Hoy está cubierta de tierra, parece una montaña, un cerro, pero en realidad es una pirámide. Pero en realidad no es una pirámide, Alberto, sino que es una pirámide construida encima de una anterior, encima de otra anterior, encima de otra anterior. Y en el corazón hay una pirámide primigenia que protegía un manantial. Y eso tiene también por lo menos 10.000 años. Es decir, que sí que hay evidencias arqueológicas que permiten sospechar esto. ¿Qué ocurre? Que Hancock, con esta serie, y ya con sus libros anteriormente, se hagan a una cantidad de enemigos en el mundo de la arqueología. Pero hay mucha reacción crítica. Pero, uf, bueno, bueno, bueno. Mira, por ejemplo, el Guardian calificaba esta serie la semana pasada como la serie más peligrosa de Netflix. ¿Por qué me dices? Porque decía que estaba cambiando demasiado las ideas de la arqueología y hablaba de que promovía teorías de la conspiración racistas. Decía esto. ¿Sabes por qué? Porque en todas esas culturas antiguas hablan de una especie de dioses instructores que les enseñan a construir, a mirar las estrellas, a orientar sus monumentos, a arar. Y en todos esos mitos antiguos, sea en Indonesia, sea en México, sea en África, se habla de una especie de dioses instructores blancos, o de piel blanca. Entonces, bueno, se hablaba de supremacismo blanco. En fin, esta manía que tenemos, Carlos y Alberto, en el punto de mirar lo que hoy nos pasa, o sea, lo que pasó en el pasado con los ojos de hoy. Esto no nos lleva a ninguna parte, pero sí genera titulares muy violentos. Y Hancock está en el punto de mira en este momento. Sí, sí, pero ¿tiene algo contra los arqueólogos? Bueno, claro, él, imagínate, o sea, él se hizo famoso hace unos años con un libro que se llamaba Las Huellas de los Dioses, donde hablaba de que la Esfinge era anterior a la cultura egipcia. ¿Por qué decía esto? Porque el cuerpo de la Esfinge en Egipto, en el Cairo, está mucho más deteriorado que la propia cabeza. Está erosionado como por agua, y no ha habido grandes torrenteras de agua en Egipto desde hace por lo menos 8.000 años, que es anterior a la llegada de los faraones. Y se hizo muy enemigo, muy enemigo, de Sagi Hawass, que es el famoso arqueólogo egipcio, que decía que eso eran tonterías, que estaba desmontándole la escronología de los faraones, y a partir de ahí, de esa guerra, que incluso, para que os ríais, se ha llevado al manga en Japón, o sea, hay mangas donde aparece Hancock peleándose contra Hawass, pues a raíz de ahí se ha generado una animadversión del mundo arqueológico hacia Hancock, y de Hancock hacia el mundo arqueológico, que no sé a dónde nos llevará. En fin, nos traerá muchas polémicas, según en los próximos meses. Y ya, antes de que te marches, ya a mí me gusta saber tu opinión, subjetiva siempre, sobre el asunto. ¿A ti qué te parece? Mira, yo he recorrido casi todos los lugares que salen en la serie, ¿no? En fin, sigo la trayectoria de Hancock, pero también me interesa la arqueología, y lo que se hace en el mundo arqueológico, y de la investigación, y yo creo que ambas partes tienen su razón. O sea, por un lado, la arqueología tiene que defender lo que sabe sobre sus excavaciones, y con datos serios, evidentemente, pero es que todos esos datos serios siempre apuntan a que antes hubo algo. Y las cronologías, y eso lo dicen los propios arqueólogos, no hacemos más que retrotraerlas, hacerlas más antiguas, cada vez más. Y Hancock, como no tiene tanto corsé académico, pues va más rápido y llega a conclusiones más rápidas. Yo estoy seguro que dentro de 100 años, cuando hagamos exploraciones en la Antártida, o nos metamos a fondo en lugares como el desierto del Sáhara, o a fondo con arqueología, por ejemplo, en el Amazonas, vamos a encontrar esas pruebas de esas civilizaciones antiguas. Las vamos a encontrar, pero claro, como dice la famosa navaja de Ockham, declaraciones altisonantes, grandes afirmaciones requieren grandes pruebas. Lo que sí es cierto es que la arqueología no ha respondido a todas las preguntas que se han planteado, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, en 20.000 sitios más importantes. Hay una parte de la serie que os gustará donde él se acerca a Serpent Mount, que es un geoglifo enorme que hay en Estados Unidos, en Ohio, que es una serpiente que solo se ve desde el cielo. Bueno, los arqueólogos no le dejaron entrar a Hancock. A mí eso me parece fatal. O sea, tú puedes estar en desacuerdo o no con la teoría de un señor, pero bueno, déjalo entrar, discute con él, plantea tus dudas, pero no prohíbas la entrada a la cultura a nadie. O sea que, bueno, detrás de esta serie hay mucha polémica. Eso sí, lo que hay es unas imágenes, tú las has visto, Alberto, hermosísimas. Sí, es tremendo. O sea, estamos viendo unos rincones de la tierra con una belleza espectacular y una de esas series que te hacen pensar. Que eso también nos viene bien, Carlos. Nos viene bien. Bueno, oye, que te vas a Zaragoza que mi amigo Javier Lambat te va a dar el premio aragonés de las letras. Sí, señor. Cervantes Aragonés. Sí, señor. Muchas gracias. Un honor. Un fuerte abrazo, mi querido Javier Sierra. Adiós, 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 adiós.